Hemos mantenido una reunión con el director general de la Guardia Civil para analizar y seguir el convenio que suscribimos a principios del año 2013 que ha dado como consecuencia la realización de 14 actuaciones en cuarteles de la provincia de Castellón 14 actuaciones que permiten que hoy la Guardia Civil pueda prestar el servicio a los ciudadanos de forma más eficiente y eficaz y que al final la ciudadanía de la provincia especialmente en el mundo rural pueda verse más cubierta y más segura gracias a la acción de la Guardia Civil.